Buenos días, vengo por el empleo. Lo siento, pero no es lo que buscamos. ¿Qué quiere decir? Tengo experiencia como camarera. Buscamos dependientas. Ya, pero también he sido dependienta. Deme una oportunidad, por favor. Lo siento, pero no. Si es tan amable, dígame al menos por qué no. Por mi ropa. O por mis zapatos. ¿Te sentó en este distinguido lugar? Señora, no vengo como clienta, sino como empleada. ¿Ocurre algo, Teresa? Nada, don Fermín. La señorita ya se iba. Sí, ya me voy. Un momento, un momento. Discúlpeme, Teresa. ¿Por qué cree que podría trabajar en la moderna? Porque tengo experiencia, señor. Puedo traerle recomendaciones, si lo desea. Sé leer y escribir. Y me expreso con locuacidad y educación. Algo que seguro viene muy bien en un lugar tan... distinguido como este. Sé que puedo parecer poca cosa en un sitio tan elegante. Pero no le defraudaré. Pero no le defraudaré. Y necesito el empleo. De verdad. Y nosotros, a empleadas tan decididas y formadas como usted. Pero es Teresa, la encargada, quien debe tomar la decisión. Que un servidor secunda. Está bien. La pondremos a prueba durante dos días. Gracias. Gracias. No se arrepentirán. Espero que esté a la altura, señorita. Y sinceramente, usted dista mucho de ser poca cosa. Desde este momento, es usted una dependiente en periodo de prueba. Le prestaremos un uniforme y, si finalmente es contratada, ya le indicaremos dónde conseguir la tela para que se confeccione el suyo. La Moderna es un local de lo más selecto de Madrid y exige de sus empleadas la mayor corrección. El comedimiento y aire distinguido de sus empleados acreditan en un establecimiento tanto como en la calidad de sus productos. Las dependientas han de ir y venir tras el mostrador, erguidas y sonrientes. El cliente siempre tiene la razón. La dirección no admite mujeres casadas. Perdón. ¿Por qué? Las normas de la casa se siguen, no se discuten. Sí, señora, por supuesto. Gracias por la oportunidad. No te ilusiones. Si no estás a la altura, te irás por donde has venido. No te ilusiones. Si no estás a la altura, te irás por donde has venido.